Y ahora te quiero ver Y ahora te quiero ver Hamos hecho la mentira Hamos hecho la mentira ¡Como un Marakura! Y en todos ¡Saltando! ¡Saltenольно! ¡Suscríbete al canal! 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 Uncalino de siempre, cuando viene como como cuando viene Uncalino Milagiré, verá qué, milagiré atención Milagiré, verá qué, hoy en día sólo No voy a dejar con eso Porque es un sol todo grande No voy a dejar con eso Para ninguna cola, para ninguna cola Para ninguna cola, para ninguna cola Para ninguna cola, para ninguna cola Pura, puro, puro, puro Pura, puro, puro, puro Pura, puro, 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 puro ahoyah Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera Mómetlo, 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 mómetlo Así que móvelos, no me toquiera, así que móvelos